Hoy quedó claro la posición del pueblo de Guatemala y de la bancada Libertad Democrática Renovada que ya no está dispuesto a que se sigan vendiendo y lapidando los bienes del mismo pueblo que durante muchos años ha costado construirlo con los impuestos de todos los guatemaltecos y que hoy se trate de beneficiar sólo a los mismos sectores, a grupos que se han enriquecido a costas de la pobreza del pueblo de Guatemala y hoy la población viene de Sirún hasta aquí. Ya no es justo, ya basta de que sigan empobreciendo más a la clase trabajadora, a los miles y millones de guatemaltecos que están en el interior de la República que han esperado por años que el Estado cumpla con su obligación y su responsabilidad de brindarle educación, seguridad y salud. Y hoy el gobierno de Otto Pérez Molinas en lugar de preocuparse para que haya más ingresos para favorecer a esa clase pobre del país, vende las empresas más rentables, las más importantes y eso va a afectar los intereses de la población, va a haber menos impuestos y por lo tanto el Estado no va a poder cumplir con su verdadera obligación que es atender las necesidades de los ciudadanos. Por eso la bancada y el pueblo está presente para decir que dé marcha atrás, que no es justo que se sigan aprovechando de los bienes que a todos los guatemaltecos les ha costado mucho construirlo y que debe de actuar de manera responsable y debe de dar marcha atrás a una decisión que va a afectar a todos los guatemaltecos. Lamentamos mucho que el gobierno que ha sido electo por una democracia, que ha sido electo por un pueblo y que hoy el pueblo presente viene a decirle que dé marcha atrás, ellos se hayan olvidado de quienes los eligieron, que no le abran la puerta al verdadero soberano, a la población que es la verdadera autoridad. El presidente solo es depositario de la autoridad, pero no puede ser más allá de la autoridad, por lo tanto esto es una irresponsabilidad, es una falta de respeto hacia la población. La bancada y el partido están dispuestos a llegar a todas las acciones legales posibles para que se dé marcha atrás con una medida perjudicial. Ya presentamos acciones ante el Ministerio Público, ante los tribunales, para que se declare lesivo ese contrato, para que se declare nulo ese contrato, porque aquí ha habido fraude, ha habido colusión, hay un plan orquestado para privatizar hoy la portuaria y mañana otras empresas del Estado.